El iceberg de Mr. Beast. Ey, podríamos ver el iceberg de Mr. Beast, ¿eh? ¿No me pinta para boludear? Podríamos ver esto, ¿no? Bueno, ¿lo vemos mientras comemos a un mucho de milanesa? Lo más normal y común, descenderemos a lo más profundo de las polémicas, casos impactantes, situaciones escabrosas y extrañas de la vida de Mr. Beast. Así que quédense hasta el final para conocer lo más oscuro en lo que se ha envuelto Mr. Beast. ¿Qué dirá de mi ídolo? Este tema es de Anderutail, hermoso tema. Dos campañas que fueron sumamente exitosas. En el año 2019, Team Trees, que fue una campaña para recaudar fondos para plantar 20 millones de árboles, recaudó más de 20 millones de dólares. Hoy vamos a plantar 20 millones de árboles. Lo ponemos en el hoyo. Necesitamos abono. Ponemos el abono por aquí. Y lo hidratamos. Y ya quedó. Y otra vez. Y también la campaña Team Seas. Esta campaña es para limpiar los océanos. Y por cada dólar prometen un kilo menos de basura. Esta fue todavía más exitosa que Team Trees. Hay mucha ropa interior. Pero como por un dólar prometen un kilómetro de basura, tipo, ¿cómo lo hace? En el océano. Generalmente sus videos duran entre 10 a 20 minutos. Pero alguna vez te has preguntado, ¿cuánto dinero es que gasta para hacer estos videos? Pues si hay una cifra, que es un aproximado, ya que no en todos los videos gasta lo mismo. En unos gasta más, en otros menos. En un solo video puede llegar a gastar hasta 2 millones de dólares. Y no es broma, él mismo lo ha confesado en entrevistas. ¿Estás un milionario todavía, bro? Entonces, ¿te vas a ser el primer milionario de YouTube? ¿O ha sucedido? No. En el actual, en el dinero, probablemente soy la peor más persona en este cuarto. Si hago 3 o 4 millones de dólares al mes, solo gasto en videos el próximo mes. ¿Pero? Literalmente, como... La locura es que, literalmente, el chabón solo de videos puede ganar 4 millones de dólares al mes. A ver, es el youtuber número uno. Pero digo, pensá que gasta muchísimo porque si se lo quedara, amigo, tipo, si gastara menos, si es que estimara más en los videos. Olvidate. Igual tengan en cuenta algo. 4 millones de dólares de videos de YouTube. Solo de videos de YouTube. No hay anuncios, no hay nada. Y estoy seguro que los anuncios son los que más le pagan. O sea, yo no creo que un anuncio en un video de 120 millones de visitas le pague menos de un millón de dólares. Pero estoy segurísimo que le pagan más. Mucho más. Estoy segurísimo. Pero gana mucho solo de videos. Muchísimo. YouTube va a los 13 años y en sus inicios intentó... Y pensá que tiene chocolates, hamburguesas, los sponsors, tipo, tiene todo, todo. Tiene remeras, vende todo este tipo. Todo para crecer. Pero aunque no le estuviera resultando, decidió hacer un video especial donde le hablaba a su yo del futuro. Él en este video se decía a sí mismo que si no llegaba a la meta de un millón de suscriptores, se sentiría bastante decepcionado y tendría que darse por vencido. Sorprendentemente, hace un par de semanas le mandó un mensaje a su yo del pasado en Twitter. El mensaje dice lo siguiente. Si viajara en el tiempo y me mostraras esta captura de pantalla cuando tenía 13 años, no hay posibilidad de que crea que es real. Este mensaje lo hizo cuando consiguió los 200 millones de suscriptores. Ahora tan solo está por debajo del sello musical T-Series. Pero muchos piensan que pronto será el número uno en esta plataforma. Algo que quizá no muchos sepan sobre MrBeast es que él tiene un hermano mayor. De hecho ha salido en alguno de sus videos. Su nombre es Charles Don... Igual el hermano fracasó de manera estrepitosa. ...Donaldson y se le conoce mejor como MrBro. Sin embargo, a muchos no les terminó de convencer que se quisiera colgar de la fama de su hermano, haciendo exactamente lo mismo. Y por eso es que a pesar de que tenga millones de suscriptores, pasa desapercibido en el mundo de internet. Copió las mismas miniaturas, el mismo tipo de edición, el mismo formato, hasta el logotipo que era el mismo. Y esto no fue del agrado de muchas personas. Sí, para mí el hermano tendría que haber hecho otra cosa. Tipo, no sé, que se ponga a hacer el Steam en Twitch jugando. Yo qué sé, Julio. Tipo, trolleó mucho el hermano. Hacía literalmente el mismo contenido, pero peor. Para las próximas 24 horas, solo estoy comiendo comida de oro. En este video, vamos a comer $100,000 de oro de oro. Asistió a la Academia Cristiana de Green Vial y siempre fue muy cercano a su madre. Cuando terminó la preparatoria, su madre quería que fuera a la universidad. Su madre lo amenazó diciéndole que si no iba a la universidad, lo sacaría de su casa. Fue entonces que decidió ir a estudiar, pero por tan solo dos semanas. Después de eso, simuló asistir a clases, pero lo que en verdad estaba haciendo era hacer videos para... Qué bien que la hizo. Qué bien que la hizo. Dijo, universidad vieja, chupamelo, huevo. Yo me voy a poner a hacer videos de YouTube y voy a ser el número uno. Para YouTube, intentando descubrir la manera de hacer un video súper viral. Cuando era pequeño, una vez le robó dinero a su maestra para poder comprar cartas de Yu-Gi-Oh. Algo que persigue a Mr. Beast hasta la fecha es que ha sido acusado de dar dinero falso en sus videos. Algo que sí ha sido cierto y confirmado por el mismo Mr. Beast. Durante un podcast en donde fue el invitado, Mr. Beast confesó que en el video, abro un banco gratis, él y los muchachos dieron dinero falso. Sin embargo, todo el dinero que la gente recibió fue compensada con cheques, ya que Jimmy sentía que era un peligro que la gente caminara afuera con estos paquetes de dinero físico. Por lo que creía que era... Claro, pero no es que está dando dinero falso. O sea, está dando dinero falso en el momento, que yo creo que uno de los videos también lo que muestra es todo dinero falso. Pero después le da dinero de verdad. No es más seguro darles un cheque, pero por motivo de contenido, les daba el dinero físico falso. El dinero es falso porque es ilegal, camarero. Pero el verdadero dinero está aquí en nuestras bolsas. Hace un tiempo hackearon a Mr. Beast en Twitter y comenzó a compartir enlaces fraudulentos que prometían éxito en bitcoins y cosas así. Mucha gente se confió y cayó pensando que era Mr. Beast quien había hecho la publicación. A ver, el que hizo eso es un hijo de puta, pero la pensó re bien. Salieron estafados, nunca pudieron recuperar su dinero, ya que no se podía hacer nada. Jamás se supo quién estaba detrás de esto. Su canal nuevo en francés, en Francia, ahí está Mr. Beast, donde hicieron este live de criptomonedas. Creo que muchos no lo podían creer lo que estaba pasando, diciendo a las personas que compraran las criptos. Sus fans se dieron cuenta que no era él, estaba sufriendo un ciberhackeo, que si no lo hubiesen denunciado el canal, a ser obviamente otra persona, lo hubiesen eliminado. Es curioso saber que Mr. Beast comenzó en YouTube haciendo críticas a modo de hater a intros de youtubers, especialmente de niños ratas. Pero todos estos videos fueron eliminados ya que no se sentía bien reflejado y no le gustaba el mensaje que daba a través de estos videos. Su primer viral fue uno donde contaba del cero al cien mil. Como vio que esto le estaba funcionando, decidió hacer otros dos videos de este tipo, pero ahora contando hasta doscientos mil y trescientos mil, tardándose hasta dos días contando. Así que no, Mr. Beast no nació siendo una estrella, y tampoco el dinero apareció así como así. Él también tuvo que romperse la cabeza para llegar hasta donde está. ¿Por qué atrás tiene una vieja asmática, boludo? En un póster. Hace un tiempo Mr. Beast creó una aplicación en donde hacía un reto que se llamaba Finger in the App. Trataba de que el participante debía mantener el dedo en la pantalla por el mayor tiempo posible. El ganador se llevaría una gran cantidad de dinero. Un, aquí vamos. ¿Cuándo tienes que huir? Uh... ¿Estás en serio? ¡No! Oh, Hei Z-Ri... ¡Hei Z-Ri! ¡Hei Z-Ri! ¡Me aprecio el... ¡Oh, Dios! ¡Ah, je, je! Hei Z-Ri! ¡Ja, ja, ja! Se puso Hei Z-Ri de nombre. No, es un... Es un muy inteligente este tipo. Hei Z-Ri. Pero esto no resultó para nada como Mr. Beast tenía pensado, ya que hubo muchos fallos en esta aplicación. A menudo se le cerraba la aplicación, o sucedía que al momento de tocar la pantalla, inmediatamente perdían. Entre otras cosas, quisieron que este reto fuera un completo fracaso. Tras el gran éxito de la serie El Juego del Calamar, decidió recrear los escenarios y hacer un concurso con exactamente la misma cantidad de... Che, si yo eso sabía, lo hubiera hecho, ¿eh? ...de participantes que en la serie. Este video actualmente tiene 111 millones de reproducciones, y Mr. Beast tan solo gastó 3.5 millones de dólares. Netflix gastó un total de 21.4 millones de dólares, y tuvo casi las mismas reproducciones que este video de 25 minutos. Lo que hizo en furios de dólares gastó 3.5 millones de dólares. Netflix gastó un total de 21.4 millones de dólares. A veces te empiezas a pensar, gasta mucho Mr. Beast. O sea, gastó literalmente un quinto, ponerle, de lo que gastó Netflix, y Netflix hizo una serie de una temporada de 10 capítulos, y Mr. Beast hizo un video de 20 minutos, y cada capítulo dura una ola de Netflix. ...millones de dólares, y tuvo casi las mismas reproducciones que este video de 25 minutos, lo que hizo enfurecer a los creadores de la serie. Aquí se creó un debate sobre cómo un contenido de internet puede vencer a producciones profesionales. No es que el contenido de Mr. Beast no sea profesional, pero una serie tiene mucho más que buena producción. Hay actores, hay guiones, hay muchas más cámaras. Y bueno, ya se puede entender comparando cuánto dinero se invirtió. ¡Dos! ¡Uno! ¡Sigan! ¡Déjenme ver las tomas de nuevo! Como pueden ver, el reloj está en cero, y había cuatro personas todavía claramente en las plataformas. Muy bien, entonces, ¿los cuatro perdedores pueden saltar? Solo salta. ¿Estás eliminado? ¿Estás eliminado? ¿Estás eliminado? Salgan de aquí. Gracias por salir. Y todos ustedes pasaron al juego... ¡Sí! Chris Tyson es el mejor amigo de Mr. Beast y primer suscriptor de su canal. Se volvió transexual y... Jódeme, es el primer suscriptor de su canal, ¿eh? ¿Y por eso es el mejor amigo? Ah, no, claro, era el mejor amigo de antes, claro. Chris Tyson es el mejor amigo de Mr. Beast y primer suscriptor de su canal. Se volvió transexual. ¿Qué es lo que no? ¿Tipo tener a alguien de mejor amigo? Y que de la nada tu mejor amigo sea el youtuber número uno de la historia. Es una locura, ¿no? Amigos, ¿saben qué fue re-hateado, Chris, por hacerse transexual en Estados Unidos? En Estados Unidos es como que tiene la mente mucho más cerrada. Se hizo transexual y lo empezaron a re-bardear, boludo. Literal, lo re-hatearon los hijos de puta madre. Y la compa llevar a su esposa. Y bueno, boludo, son toda ventaja. ...y desató una gran controversia en redes. Esta noticia fue un escándalo porque nadie se lo esperó. Fue un cambio repentino y a muchos fans los tomó de sorpresa porque en unas publicaciones antiguas de Instagram se le podía ver muy feliz con su esposa y su hijo. Pero esto ya lo aclaró Chris Tyson en Twitter donde confirma que ya se ha separado de su esposa. Su cambio fue de poco a poco hasta que confirmó que sí, que estaba tomando una terapia de reemplazo hormonal. Esto fue algo que dijo en su cuenta personal de Twitter, pero posteriormente lo hizo público. Esto dice él que le salvó su vida. Y por varios videos de MrBeast donde se le veía como alguien trans, la gente pensaba que era una broma. Hey Anthony, congratulations on buying smart. Chris también confesó que hace unos 7 años MrBeast la vio por primera vez vestida como mujer cuando vivían juntos. En ese momento Chris no quiso hablar del tema y que su amigo MrBeast entendió. A lo largo de la historia de YouTube se ha conocido numerosos casos de personas que tienen éxito copiando descaradamente el contenido de alguien más. Y MrBeast ha sido víctima de una persona así. Lo conozco a este logo. Es un ruso o algo así que lo copia como un hijo de puta. Hace exactamente lo mismo. Su nombre es A4. Y es un chico de Rusia que literalmente le copia... ¡Hijo de puta! Todo. Vimos con anterioridad el caso de su hermano, pero su hermano por lo menos hacía otras dinámicas. Este sujeto literalmente calca todo el producto. Si no me crees, vamos a... No, no, exactamente igual. ¿Qué tipo hijo de puta? Hacer algunas cuantas comparaciones. Igual creo que MrBeast dijo algo en Twitter de este chabón. ¡Mima! ¡Oye, oye! ¡Glian, mima ya! Haz un objetivo y ganaste $1,000. Hazlo en el siguiente año. ¡Vamos, Chaylor! ¡No, igual! Oye, ¿sabías de un tipo en Rusia que te copia todos los videos? Ah, sí. Por si no saben, hay un chico en Rusia que literalmente copia cada video palabra por palabra, escena por escena. Bueno, son cosas que pasan. Es que es molesto. O sea, no me importa que hagas lo mismo que yo. No me interesa. Y es que, en general, dale un giro al video. O sea, la gente ya le comienza a molestar. Esos videos ya tienen suficientes vistas. No hace falta más gente como yo, sino que más original. Inspírate en lo que seas. Tienes razón, yo lo banco. Tipo, literalmente hace lo mismo. O sea, copia la idea de última, pero no copies exactamente igual el video, la miniatura y el título. Es una boludez. Y hasta las cosas que hacen dentro del video. No tiene sentido. Es como resubir el video de MrBeast. Tipo, no tiene sentido. De mí no me incomoda, pero no termines copiando mis miniaturas, mis intros. O sea, ya sería un refrito de mí. Y es que es un círculo vicioso y la plataforma comienza a ser repetitiva. Sí, toda la razón. Surgió un tiktoker que se hizo sumamente viral por odiar a MrBeast. Y decir cosas como que él tiene más dinero, más estilo. Y que es mejor que él. Y cosas así. Provoca tanto cringe que se hizo bastante famoso por ello. Este dinero es poquito, de hecho. Este dinero se lo voy a ganar a todos mis seguidores del Free Fire. ¿Por qué concha tiene en el pelo cadenas? ¿Qué le pasa? No tenía... Sí, amigos, no cometan ese error. Miren, si no van a acabar como yo, comiendo maruches en la mañana, amigos. No puedo pagar mi deuda, amigos. Quítate el bis de tu nombre. Pobre bueno para nada. Bien dicen, a la prima se la rima. Ok, está bien. MrBeast es tan polémico que no dejan de llover memes sobre él. Pero entre tantas cosas creativas que se han hecho en su honor, hubo de alguien de nombre Mid Canyon, que hizo algo verdaderamente... La animación. Es buenísima esta animación. Es perturbador. Es un video que se podría describir perfectamente como bizarro. Una animación de un estilo de humor bastante oscuro que se hizo bastante popular. El video se llama I Saved a Human Life. O por su traducción al español, salvé la vida de una persona. Advierto que no es para todo el público si es que lo quieren ver completo. A partir del éxito de este video, se han hecho más cosas similares. Oye, bro. No creo que este tipo deba hacer esto. Es un poco siniestro. Viejo, vamos a jugar a bongos con los panas. Nope. Uno de esos... Me encanta, amigo. Ese video es buenísimo. La traducción igual es malísima, eh. Igual el doblaje, pero... Bueno, no es malísima, pero estoy acostumbrado a la original. Pero es muy bueno, amigo. Tantos negocios exitosos es MrBeast Burger. Un negocio de comida rápida que intenta competir con las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. MrBeast tiene... Lo refunaron por esto, pero no fue culpa suya. Tipo, creo que era porque tenía como... O sea, como que él no tenía el negocio. Sino que mandaba a la gente a hacerlo y la gente lo hacía, tipo, mal. Me parece, boludo, sí. Creo que no fue culpa de él. Fue culpa de los chabones que lo hacían. Tiene buenas intenciones con este negocio. Ya que una buena parte de las ganancias van para la caridad. Fue tanto su éxito en los primeros días de apertura que muchos locales se quedaron sin hamburguesas. Aunque todo parecía ir de maravilla, surgió una polémica a raíz de esto. Y es que muchos reportaron que las hamburguesas les llegó frías, no bien cocidas, quemadas, o les llegó demasiado tarde. Esto hizo que muchas hamburguesas les llegó frías... Pero para, el que cocina esto es un hijo de puta, hermano. Está todo crudo. ...no bien cocidas, quemadas... No, y el que hace esto también es un forro, amigo. No podés, no podés enviar esto, amigo. No podés. ...o les llegó demasiado tarde. Esto hizo que muchos acusaran a MrBeast de estafador. Pero muchos otros salieron a apoyarlo a pesar de esto entendiendo que fue demasiada gente a la que había que atender. A todo esto, Jimmy salió a responder en un tuit. Sería el primero en admitir que no somos perfectos. La gran mayoría de la gente está contenta con sus órdenes. Pero sí, algunos tuvieron problemas. Con gusto les daré un reembolso y haré todo lo necesario para que se sientan a gusto. Así terminó la polémica y MrBeast continúa haciendo crecer este negocio en otros países. Hubo bastantes rumores sobre la orientación sexual de Carl Jacobs. Y estas especulaciones salieron a raíz de que en varios videos del pasado, antes de que Chris Tyson saliera del clóset, por así decirlo, Carl y Chris tenían momentos en donde se les podía ver actuando demasiado cariñosos. Pero esto eran simples bromas de amigos. Carl hizo un tuit donde comentaba que en un podcast había confesado sentirse estar en el espectro asexual. Y te preguntarás, ¿qué es ser asexual? En pocas palabras, es una persona... Guau, es rejede. ¿Qué le importa? ¿Qué concha le importan si Carl es asexual, o lo heterosexual, o homosexual? ¿Qué rompe pija aquí la gente, hermano? Que no experimenta atracción sexual. ¡Dios mío! ¿Qué rompe pija su amor? Yo sé, no sé si lo care. ¿Qué rompe pija la gente, hermano? ¿Qué rompe pija la gente, hermano? Pero es verdad que lo es así. La verdad. Yo creo que rangesas entre conmigment y amor, ¿y? Loves, ¿no? Y conmigión con alguien. Y la libido factor. ¿Qué rompe pija la libertad? ¿Qué rompe pija la libertad? ¿No? Un caso triste fue el de una persona que trabajaba con Mr. Beast en nombre Marcus Mr. Beast lo tuvo que despedir ya que habían rumores de que Marcus gastaba su dinero en estupefacientes y cosas ilegales Aparte de que se decía que las vendía Jimmy ha comentado en varias ocasiones que todo el dinero que le paga su equipo de trabajo No quiere que sea malgastado en este tipo de elementos Así que no tuvo de otra opción más que despedirlo Luego de unos días de su despido Este sujeto salió haciendo historias en Instagram Donde insultaba a Mr. Beast y lo calumniaba Pero nadie entendió nada ya que al parecer este tipo había ingerido ciertas sustancias Que lo hicieron actuar de este momento Me Y a quien más Y luego voy a intentar llegar y actuar como No necesitamos Y desde que pensaste que era tan estúpido Desde que asumiste que era tan estúpido Te voy a mostrar Y since I can't put my hands on you And I can't touch it like I want to The only conclusion That I can make Is Get easy That he's broken somewhere else And don't make me pull that one out the archive Yeah Yeah Don't make me do that Man Be a man You a little boy Now you in a cage Oh he gonna claw that cage in half I'm a pip You gonna be And you gonna be sleeping with your eyes open when I'm done with you And by the way Your merch is trash He started this pandemic for a reason So we can wake the fuck up So I gotta destroy him bro I got all these brothers with me So I'm gonna destroy you bro I'm gonna destroy you eternally For a long ass time You gonna feel this Well Hablando posta No creo que Mr. Viste despida por fumar un porro O sea el loco estoy seguro Que se daba Pero heavy Heavy Porque si no No lo va a despedir Es un pelotudo este tipo hermano O sea Claramente es un pelotudo Y claramente se nota que está más drogado que mis dos huevos No boludo Que chabón rancio Además que ganas de desaprovechar la oportunidad ¿no? Tipo Estás laburando con el youtuber número uno de Argentina Te está dando una oportunidad Un espacio Aprovechalo hermano ¿Por qué te atrolias como un idiota? Fumate un porro en tu casa No pasa nada Nadie te va a decir nada Pero no te pongas a drogarte como un enfermo hermano ¿Dije de Argentina? ¿Dije de Argentina? Perdón yo también estoy re drogado chicos Mr. Vise era argentino Cuando el éxito es tan grande Muchas veces surgen personas que intentarán sabotearlo todo Así le sucedió a Mr. Vise con algunos de sus empleados Su antiguo editor de nombre Matt Turner Compartió un hilo en Twitter en el año 2019 Donde decía básicamente que trabajar con Mr. Vise ha sido su época más desgastante Porque tenía que soportar sus insultos Sus intimidaciones Ay cerralor Tu pendejo virgen Una gana de atención Y todas las cosas horribles que le decía Comenta que lo explotaba demasiado Y ni le daba los créditos El problema fue que muchas personas se pusieron a investigar el pasado de este tipo Y llegaron a la conclusión de que mentía Posteriormente salió a pedir unas disculpas por difamar a Mr. Vise Ah y ahora es el mejor trabajo del mundo Ah no y ahora dice todo lo contrario Que rancio, rancio, asqueroso Otro editor de nombre Fly salió a difamarlo diciendo que lo maltrataba a él y a sus compañeros de trabajo Dijo también que sus videos eran falsos Pero surgió el mismo problema No había ninguna prueba En esta ocasión Mr. Vise sí salió a desmentirlo en una entrevista Y así de todos modos, empezó así Yo pagué por su ticket de planeación, su Uber, su hotel por una semana Su Uber y su ticket de planeación Que hizo un video de 25 minutos Quiero decir, que me ha hecho un video de expositiva Pero no... Hagaza No puedo mencionar que he gastado miles de dólares por el dinero He pagado $750 por 5 días de trabajo Que es una gran tasa de dinero No menciona nada de esto Así que siento que ya se ha perdido su credibilidad Porque no lo menciona Por varios meses Estuvo rondando una publicidad bastante atractiva en YouTube Y es que la verdad Aunque sea la mejor persona del mundo Cuando sos muy famoso Pasan estas cosas, boludo Te intentan funar de cualquier manera O sea, le pasa a gente que no es famosa Que lo quieren funar por pelotudeces Imagínate gente que es tan famosa como Mr. Beast, boludo Che, me retrasa Para varios meses estuvo rondando una publicidad bastante atractiva en YouTube Donde usaban la imagen de Mr. Beast para supuestamente regalarte mil dólares por tan solo dar un click Esto ya de inicio era una estafa Puesto que al dar click te mandaba un sitio web donde te pedían poner tu cuenta bancaria ¿Cómo intentan estafar con Mr. Beast? Resulta que miles Si no es que millones de personas Cayeron por confiar en la imagen de Mr. Beast Viendo la cantidad de dinero que regala Y las dinámicas que hace Fue una publicidad engañosa bastante efectiva para los hackers Y de hecho Estos hackers al parecer No eran cualquier tipo de hackers Ya que vencieron el sistema de YouTube por bastante tiempo Ya que vuelvo y repito Fueron meses en las que esta publicidad aparecía en la plataforma Seguramente A ustedes también les tocó ver algún anuncio de estos ¿Y qué es lo que buscaban estos hackers? Pues cazar usuarios, llenarlos de virus y robarles sus cuentas personales Para conseguir estafar a muchas más personas El día 17 de abril del año 2021 Mr. Beast publicó un video donde juntaba a unas personas A jugar dentro de un hospital abandonado El reto era bastante sencillo Mr. Beast tendría que tocar a todos dentro del hospital Como el clásico juego que muchos jugamos cuando éramos pequeños Fantasma en mi video de Mr. Beast Hay un fantasma en este video Yo este video me lo vi En el stream me lo vi El último se llevaría 100 mil dólares El problema resulta que cuando observamos los comentarios de las personas Especifican que en el minuto 1156 Aparece alguien detrás de ellos Observemos Vamos a encontrar a alguien ¿Puedes bajar eso? Vamos a encontrar a alguien ¿Puedes bajar eso? Vamos Ah, como una cabecita, pero Puede ser tranquilamente una de las personas que estaba ahí, boludo ¿Qué fantasma, boludo? Ellos Observemos Vamos a encontrar a alguien ¿Puedes bajar eso? Vamos a encontrar a alguien ¿Puedes bajar eso? Vamos a encontrar a alguien Ah, eso Ay, dale ¿Qué dice la gente? Vamos a encontrar Lo inquietante del asunto es que no era un video con temática de terror Era un video de los que ya estamos acostumbrados a ver Aunque hay muchos escépticos También hay muchas personas que piensan que este era un auténtico espectro Ay, no, cualquiera Gente, dice cada boludez Ay, Dios A finales de 2022 había contactado una cadena de supermercados de nombre Piggy Wiggle Para hacer un evento con sus suscriptores Pero desafortunadamente las personas se emocionaron de más Y pensando que iban a ser una dinámica de caridad Como las que estamos acostumbrados a ver La gente se adelantó y empezó a agarrar todo el ati... No, qué paja Esto sin saber que tenía en mente MrBeast La gente alborotada y pensando que obtendrían miles de cosas gratis Hicieron un desastre en el supermercado Y al final... Bueno, la gente es pelotuda Tenés a un chabón que es súper buena onda Que agarra y regala un montón de cosas en sus videos Que hace cosas por la gente Que te hace 100 pozos, 100.000 pozos en África Boludo, dale Y la gente, vayas a esto, amigo Tenés tantas ganas de tener que aprovecharte de un pibe buena onda, hermano Porque sos un animal Al final MrBeast, por seguridad, tuvo que cancelar el evento Desafortunadamente recibió mucho hate al respecto Pero estemos de acuerdo en que él no tuvo la culpa Fue la gente que se emocionó de más Y por las imágenes que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla Pareciera que estaban saqueando el lugar No sé si literal parece que lo están saqueando Era un evento tipo Buen Fin o Black Friday O este tipo de cosas Algunos de los presentes ayudaron en la reorganización del supermercado Pero muchos otros se fueron sin más Dejando el desastre que hicieron Qué asco Y encima supongo que le tiene que haber pagado al supermercado Porque habrán roto cosas O sea, supongo que MrBeast tuvo que haber puesto plata al supermercado Qué baja Es que ni siquiera puede hacer un video de eso Porque, ¿qué hace? Tipo Pensá que él de verdad quería regalar cosas ¿Qué hace, boludo? Tipo, graba y dice Bueno, miren, acá ya esta gente saqueó todo el supermercado Está todo tirado Son todos animales Vamos a comprarle las cosas No, boludo, no puede O sea, no es así como funciona, no O sea, la gente es idiota Lo que se sabe del anticristo Es que va a ser alguien altamente influyente Una persona que mueva masas Alguien joven Alguien que vende la imagen Anticristo 666, ¿qué es esto? De alguien buen Un líder absolutamente Un falso profeta Un salvador que todas las personas Van a admirar por sus actos caritativos y milagrosos MrBeast lo tiene todo Y es así que ha nacido otra nueva tendencia en su honor Donde muchos piensan que la razón del gran impacto que ha dado en el mundo Debe ser porque se trata nada más y nada menos que del mismo anticristo Se utiliza que él es el anticristo porque hay muchas coincidencias Inicialmente por su nombre, MrBeast Que en español se traduce como el señor bestia Justo como la biblia dice que se conocerá al anticristo Una de las cosas que caracterizan al anticristo son los 3-6 Que si los multiplicamos por 3, obtienes 1998 Que curiosamente es el año en el que nació MrBeast Y si regresamos 14 Dividido 4 Esta bestia va a tener el cuerpo de lopardo Y fauces de un león Y si no lo has notado El logo de MrBeast es un lopardo Con fauces de un león Es alguien altamente influyente Mueve masas Es alguien que hace actos de caridad en el mundo Y cosas que hasta podríamos decir que son milagrosas Pero esto solo es una teoría En el podcast de... Y vos no tiene nada de malo O sea, lo sumo... Es una buena persona ¿Qué es lo malo de eso? Pone de no O sea, cualquiera Si MrBeast es una persona mala Que nos queda a nosotros Ha pasado muchas cosas asombrosas en su vida Pero que hace poco Casi pierde la vida MrBeast se pone en sintonía Y nos cuenta lo siguiente Acabábamos de terminar una video sesión para el canal Alrededor de la medianoche En el podcast de Carly Zagnap Ellos le preguntaron Que cual había sido la historia más asombrosa Que recuerda haber vivido Él les dijo que... Che, alto podcast Lo están grabando en la terraza Re linda hermanos o joda Le han pasado muchas cosas asombrosas en su vida Pero que hace poco Casi pierde la vida MrBeast se pone en sintonía Y nos cuenta lo siguiente Acabábamos de terminar una video sesión para el canal Alrededor de la medianoche Y nos fuimos a dormir Éramos dos de mis amigos y yo Ninguno de nosotros estaba bebiendo ni nada por el estilo Todos dormimos bien Nos levantamos por la mañana Y empezamos nuestro viaje a casa A las dos horas de viaje Todos estábamos escuchando un podcast Andrew Quien estaba conduciendo se sentía un poco cansado Dijo que quería detenerse en una gasolinera Así que apague el podcast Y mire a Andrew Que para mi sorpresa se acababa de desmayar Mientras conducía Y el auto estaba a 70 millas en la carretera Sus brazos simplemente se cayeron del volante Pero su pie todavía estaba en el acelerador Al principio pensé que se había quedado dormido Pero resultó que estaba inconsciente Corrí y agarré el volante para tomar el control del auto El cual seguía acelerando Ahora íbamos a 85 millas por hora Y yo sabía que tenía que reducir la velocidad El único problema era que tendría que conducir a ciegas Para sacar la pierna de Andrew del acelerador Y reducir la velocidad del auto Situación que hice sin pensarlo demasiado El auto comenzaría a reducir la velocidad Cuando logre pisar los frenos De repente Andrew vuelve a la vida Y pisa el acelerador a fondo Mis manos ya no estaban en los frenos Y sabía que si volvíamos a la carretera Podríamos llegar a chocar con otro automóvil Así que simplemente gire el volante hacia la derecha Chocamos contra una pared de concreto Y nos detuvimos Menos mal Tenía moretones en toda la cabeza y el estómago Ah pero le pasó algo re heavy Porque esto es real Más falso que Papá Noel Pero supuestamente lo contó en un podcast El mismo MrBeast Lo seguí presionando los frenos Y alejando el pie de Andrew con golpes de karate Para asegurarme que no pisara el acelerador de nuevo Tyler salió del auto Sacó a Andrew Puse el auto en el parque Y llamamos a una ambulancia Fue en ese momento en el que me enteré Que Andrew sufría una enfermedad cardíaca Misma que sería corregida con un marcapasos A los pocos días después La verdad dicha experiencia nunca se me olvidará No sé no creo que sea fake MrBeast podcast casi muere No aparece nada Algo de lo que no le gusta hablar Es acerca de su enfermedad Y es que por si no lo sabías MrBeast padece de una enfermedad Que a la fecha no tiene Y nos fuimos a tocar De la vida Que ellos le preguntan Milagrosas Pero esto solo es una teoría Creo que quién era Podcast de Carly Zagnap Podcast de Carly Zagnap No lo encuentro boludo No sé No está boludo ¿Qué lo habrá subido a otro A otro canal o algo así? Pero acá está O sea se ve acá Ellos le preguntaron Que cuál había Bueno no sé Debe ser real No creo que mienta O sea Así que sí Pero no sé por qué lo contó Con esto coso Y no con MrBeast hablándolo MrBeast padece de una enfermedad Que a la fecha no tiene cura Se le conoce como La enfermedad de Crohn Y en pocas palabras Es un padecimiento intestinal Inflamatorio Que provoca la hinchazón Del tracto digestivo A él se lo diagnosticaron Cuando tenía 15 años Descubrió que tenía la enfermedad Porque comenzaba a enfermarse Todos los días Y tenía terribles dolores De abdomen Esto lo hizo perder Más de 20 kilos Y lo tuvo en cama Durante todo el verano Dice que iba al baño Alrededor de 7 veces al día Jimmy tendrá que enfrentar Esta enfermedad Por el resto de su vida Tomando medicamentos Una dieta estricta Ya que no puede comer lo que sea Y yendo cada 5 veces A un chequeo médico Que dura hasta 5 horas Esto es una maldición Por así decirlo Sin embargo A él no le gusta hablar de esto Ya que piensa Que hay enfermedades peores Y según sus palabras No tendría por qué Quejarse de lo que le tocó Vivir a él En Reddit Por mucho tiempo Lo encontraste ¿Lo encontraste Mauro? Ah mira Debo ser real No creo que no esté mintiendo el logo Estuvo rumorándose bastante Sobre que Jimmy tenía cáncer Y mucha gente lo creyó En su tiempo Pero esto es completamente falso No sé de ti Es Tu historia de Crohn's Está re flaco Sí No es como si No me interesa hablar Es como ¿Qué es Crohn's? Sí Es una enfermedad de la enfermedad Es como Es como ¿Cómo se refiere? En realidad No he hablado En publicidad No he ni idea No he ni idea No he ni idea No he ni idea Me preguntarme En publicidad ¿Quieres terminar esta parte? No, no, no Es solo ¿Cómo es Si eres 20 años ¿Cómo te afecta tu...? Bueno No es así Ahora Es como Yo era extremadamente enfermo Cuando yo era No sé Hay mucha historia No sé Si queremos Descubrirlo En eso Es como Tengo medicina Mucho El 28 de enero De 2023 Subió un video Titulado Que baja amigo ¿Por qué Una tan buena persona Como Mr. Beast Tiene que tener esa enfermedad de mierda Boludo Mil personas con ceguera Ven por primera vez Donde pagó costosas operaciones Para que mil personas Alrededor del mundo Pudieran volver a ver Y por qué no También regalarles Miles de dólares Como extra A pesar de que la mayoría De los comentarios del video Están llenos de mucho amor Hay gente que lo hate Yo me acuerdo No sé si vas a decir esto Pero Hay gente cuando pasó esto Que dijo Ah mira lo que puedes hacer con plata La plata te da la visión O cosas así Como que la plata Te hace locuras Y bueno Es así boludo Sí Así es como funciona el mundo hermanito O sea no es tan difícil de pensar Tipo Si tenés plata hay cosas que vas a poder hacer Y si no tenés plata no Es así boludo Pero por lo menos Mr. Beast Lo está haciendo para algo bueno Y no para algo malo Este video fue muy polémico Cuando salió Ya que habían opiniones Divididas en otras redes sociales En Twitter fue trending topic Inmediatamente por este tweet Y porque mucha gente Estaba en desacuerdo Veían injustamente Este acto como algo malo Como si Jimmy Se estuviera lucrando De la ceguera de la gente Solamente para un fin Ay no No Te juro que quiero matar a todos Estoy seguro que decían No Pero porque lo hace en el video Y no sin video Y porque hermano Obviamente tiene que Boludo Se está gastando millones de dólares Me estás cargando Y además da una buena Se da una buena ¿Cómo se dice? Una buena enseñanza Por ende Más dinero Por esta razón Quisieron cancelarlo Porque se les hacía injusto Él respondió de la siguiente manera Twitter Los ricos deberían ayudar a otros Con su dinero Yo Está bien Usaré mi dinero Para ayudar a la gente Twitter MrBeast Es malo Un tweet Con tanta razón Que cerró las bocas De muchas personas Pero la polémica Regresó tres meses después Cuando MrBeast Hizo otro video similar Pero esta vez En vez de curar a la gente ciega Curó a la gente sorda La comunidad de Twitter Es muy tóxica La mediatura igual No La mediatura igual Es una El chabón llorando Ahí con el coso Pero me encanta Tipo Lo adoro amigo Qué chabón del bien La gente ciega Curó a la gente sorda La comunidad de Twitter Es muy tóxica Y solo intentan hacer Los problemas más grandes Sin razón absoluta Muchas de las personas Que hacían estos comentarios estúpidos No sabían ni siquiera Quién era MrBeast Ya que hablaban desde la ignorancia No sabían que precisamente MrBeast Se dedica a hacer este tipo de videos Casi todo su canal Trata sobre videos Ayudando a la gente Y todo el dinero que recibe Lo reinvierte en estos videos Jamás han salido pruebas De que estos videos sean falsos O regale dinero falso Todo es 100% real MrBeast jamás hubiera llegado tan lejos Si no hubiera hecho contenido De este estilo Porque realmente está haciendo cosas Que jamás se han visto en el mundo Lo mejor de todo Es que son cosas positivas El edit de cómo se le prende la oreja Pero es que estas cosas son tan buenas Qué bien Cómo le quiero a MrBeast Amigo Me gusta pensar Que sean cosas reales En su último video MrBeast ayudó a 1000 personas blindes A ver Y la gente quiere cancelarlo Por esto Se ha llegado al punto Que incluso MrBeast Tiene que hacer una declaración A la primera Pensaba que esto Fue una cosa estúpida Pero resulta que Algunas agencias de noticias También quieren cancelarlo La razón de la gente Por este miedo A la gente Es que Están diciendo Que está exploiting A las personas blindes Para ver Pero eso no es lo que Está haciendo No, no Me encanta que digan Que está exploiting A las personas ciegas Para lucrar Bueno, si querés Lo deja ciego Ah, que lo deja ciego Ya fue, ¿no? ¿Para qué va a curar a la gente Si encima lo van a afunar? Que lo deja ciego Y a la mierda, boludo No, qué gente pelotuda, amigo Tengo unas ganas De romperle La cara a trompadas Porque encima Ni siquiera tiene La culpa a la gente Que estaba ciega Y le curó la vista Es gente Que nada que ver Dios, que se meten ¿No? Qué bronca Sigo hablando Otra ahí Está canceladísimo Cato, eh Está cancelado Está en el culo Pero sí, no, no Pero qué asco Lo quiero mucho Este pelado Claramente No fueron amados Cuando eran niños Nada, lo quiero mucho El adoro este pelado Crack La gente lo empezó a llamar El anticristo Luego de hacer este video Este es el primero De los 100 pozos Que vamos a construir En ese video ¿Sabes que este video Es el único de Mr. Beast Que no me vi? Me lo tenía que ver Ese nuevo no me vi, boludo No sé por qué no me lo vi Pero me lo salté Lleva por título No, es el único Que no me vi Tipo, me vi Todos los videos de Mr. Beast Menos este Excepto este Solo este no me vi Sin África Y literalmente hizo un acto De caridad Que ni la política Ni la ONU Con más de 70 años De fundación Vi que la ONU Vi que estaban Partiendo a la ONU Que decía ¿Racista? No, boludo No lo vi porque Por el que plantó No, mentira El que plantó 20 millones de árboles Tampoco me lo vi Tipo, porque siento Que esos son videos Más que nada Para Tipo, como Como que siento Que están hechos Como full Para ayudar a la gente Que está perfecto Pero digo Como que No me parece tan interesante Para ver un stream ¿Entendés? Pero Sí, me lo voy a ver seguramente Porque ahora me dieron ganas De verlo Han podido hacer Así Claro, exacto Son como videos Son videos como Más para concientizar Exacto Sí, sí Basura humana Che, ahora me siento mal Por no verlo Lo voy a ver, boludo Y voy a donar Si se puede donar Como el título lo indica Fue a comunidades, colegios y hospitales De Kenia, Zimbabue, Uganda, Somalia y Camerún Hacer pozos para llevar a estas localidades Agua no contaminada Vean que contento que están Ya que algunas zonas cuentan con agua Pero contaminada Y otras ni siquiera tienen acceso a agua Él dice que esto va a ayudar A más de medio millón de personas Y contrario a lo que la gente piensa Esto ni siquiera fue tan difícil o costoso De aquí nace la pregunta ¿Por qué entonces no han hecho nada Los políticos, los presidentes O las organizaciones Porque solo quieren robar No quieren ayudar En su video Jimmy comenta lo siguiente Yo sé que muchos piensan Que para tener este impacto Necesitamos mucho dinero Financiación de gobierno Pero no es así A pesar de este maravilloso acto de humildad Quisieron cancelar a MrBeast nuevamente Por hacer algo bueno por el mundo Él mismo publicó este tweet Yo sé que me cancelarán Porque subí un video ayudando a la gente Y para ser 100% claro No me importa Siempre voy a usar mi canal Para ayudar a la gente Y tratar de inspirar a mi audiencia A hacer lo mismo El motivo por el cual lo quieren cancelar Por hacer estos actos Es porque muchos piensan Que se está aprovechando de la gente Muchos dicen que se ayude Pero que no debería de grabar los videos Pero escúchame Pendejo mega retrasado ¿Qué te pensás que ayuda a todo el mundo Con plata infinita Que le sale del culo? ¿No? Pendejo con retraso No es que te juro que hay que matar Hay que matar Hay que matar gente hermano Hay que limpiar el planeta Fama dinero y vistas Pero que su objetivo de ayudar No es genuino A esta gente se le olvida Que casi todo el contenido de su canal Es ayudando a gente Y regalando dinero Cosas muy valiosas Incluso él tiene un canal Dedicado 100% a la filantropía Pero bueno La gente opina por opinar Que muchas veces Sin que ellos hayan ayudado Una sola vez en sus vidas Al parecer a MrBeast Ya no le importa Y aceptó que siempre habrá gente En desacuerdo Y por eso sigue haciendo lo que hace ¿Qué te pareció este video? Coméntame sobre quién más Te gustaría ver un iceberg así Te agradezco mucho Por ver este video Y llegar hasta el final Si te gustó Regálame un like Suscríbete al canal Y activa la campanita La verdad estuvo bueno el video Lo banco Contó algunas cosas que no sabía Y eso que yo pensé Que estaba muy enterado de todo Respecto a mi entrevista Estuvo bueno el video La verdad Buen iceberg Nunca me vi Creo que me vi un iceberg nada más La verdad Me gustó boludo Me voy a suscribir al loco Por sacar otro iceberg Interesante Capaz me lo veo Porque sinceramente estuvo bueno La del podcast cualquiera igual Es que no sé No sé si era falsa Capaz que era real ¿Por qué mentiría al chabón en una? Tipo random O sea capaz que es real Lo que pasa es que hay que buscar El momento en el que lo dice Y anda a saber en qué momento es Boludo Acá lo encontré Ah mirá Ah mirá es verdad Como MrBeast casi muere Es verdad mirá boludo No no estaba mintiendo el loco Es real Acá cuenta todo Es real es real boludo Es real no es mentira Bueno ¿Qué te iba a decir? Pero si yo creo que literal Quedés erradicar gente pelotuda Tipo para que no llamasen el planeta Agarrás twitter Te metés a la cuenta de No sé Cada usuario que quieras Mirá los últimos tres tweets Y te das cuenta de que es un pelotudo O no Tipo literalmente Te das cuenta de que es retrasado O no Y ya está boludo Y Elon Musk Tendría que poner una herramienta Que diga Tipo que solo tenga el poder Se lo vamos a MrBeast ponerle Y que diga Matar Vos le das click Y esa persona muere automáticamente Tipo le das click Todos tienen un chip instalado Entendés Y vos le das click a eso Y muere automáticamente Y ya está boludo Y así limpiás el planeta de una banda Y los que no tienen twitter Porque quizás quieren Saltearse la norma Porque son pelotudos Y dicen bueno No voy a tener twitter Para que no lo hagan Si no tenés twitter Morís automáticamente Tipo tenés que tener twitter Si o si Era cualquier cosa Tipo tenés que tener